Bueno, llevabais mucho tiempo pidiéndolo y he dicho, bueno, pues voy a hacerlo. Voy a hacer un vídeo sobre identificación de tanques, no características de tanques, sino cómo diferenciar un tanque de otro a la hora, bueno, pues de saber qué tanque es. Enemigo, nuestro, lo que quieras. Voy a empezar por la facción americana, ¿vale? Y vamos a ir de pequeñito a grande, bueno, vamos a ir como podamos, ¿de acuerdo? Porque vamos a ir saltando entre el campo de práctica, que para algo sirve en este vídeo, y partida. Bueno, aquí tendríamos el primer tanque americano, que sería un tanque de reconocimiento. ¿Cómo lo diferenciamos? Pues es el único tanque americano que tiene estas ruedas. Por lo tanto, si veis un tanque muy rápido, pequeñito, que tiene ruedas, pues es un tanque de reconocimiento americano. De hecho, parece como una pequeña cucaracha, con cañón. Ahora vamos a ver un Sherman M4A3, un medio, ¿de acuerdo? O sea, hace dos puntitos, que sería este. ¿Cómo lo diferenciaremos un mediano de un pesado 75? Bueno, básicamente, porque luego lo veréis, el 75 tiene aquí como una placa. Pero bueno, este, que es un medio, no la tiene. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Bueno, pues es un poquito más redondo. Tiene visible esta estrella, que no es redonda en los laterales. Y como vemos, está bastante limpio, está bastante suelto. Este tanque reaparece cíclicamente. Lo puede sacar como comandante, pero aparece cíclicamente. Sería, es por así decirlo, común. Lo distinguiríamos en el mapa si es nuestro, porque sería, bueno, pues dos puntitos. Este tanque de dos puntitos, pues sería este mediano, ¿vale? Este tanque, con un par de pepos en el culo, lo podéis fumigar, ¿vale? No hay problema alguno. Pero como digo, es bastante limpito. Y la diferencia, como digo, es, bueno, podéis encontrar el Hades. No tiene bocacha. Y tiene la estrella muy grande en los laterales. Esta estrella muy grande, sin redondel. Aquí en el frente tiene un redondel bastante claro. Pero este puede ser que se confunda con el Sherman 75, ¿vale? Porque son relativamente parecidos. Bueno, y aquí tendríamos la comparación entre un Sherman normal y un pesado del 75. Como vemos, el pesado 75 hay diferencia de color, ¿de acuerdo? Pero también hay una diferencia bastante clara. No tiene Hades, ¿de acuerdo? En el frontal no tiene estrella. Y en los laterales tampoco, porque los cubre los apeos. Y en este lado, pues, tiene First to Bastonia. Los apeos son, pues, estas cajas y estas cositas, ¿vale? Que llevan colgadas. Tiene esa antena así doblada, que también coincidiría con el 76, que ahora después vamos a ver. Pero básicamente, para que os hagáis una idea, el 75 es un poco más cuadrado que el Sherman normal, más clarito. Y tiene bastantes apeos puestos. El 75 es bastante fácil de confundir con el 76, que ahora veremos. Pero quiero que os hagáis esta imagen de la diferencia. Esto es un Sherman A4 normal. Esto es un medio y esto es un pesado. Este no lo vais a ver mucho, dado que al ser pesado cuesta lo mismo sacar el 75 que el 76. Uno tiene un arma de 75 milímetros. Y el 76, que vamos a ver ahora, tiene un arma de 76 milímetros. Pero bueno, os los pongo aquí para que veáis la diferencia entre un 75 pesado y un Sherman normal. ¿De acuerdo? Y vemos, y vuelvo a repetir, estrella izquierda frontal es un Sherman mediano normal. Y sin estrella frontal, un 75. Bueno, vamos al campo de práctica, que también me parece mal que no estén todos los tanques. Pero bueno. A ver, si os dejo ver este tanque, ¿qué tanque diríais que es? ¿Un mediano o un pesado 75? Y la respuesta correcta es un mediano. ¿Por qué? Bueno, porque el color es bastante más oscuro y porque lleva la estrella lateral y una inscripción en el cañón que pone Hades. Bueno, pues este sería un mediano, ¿vale? Un Sherman normal. ¿Y esto de aquí qué sería? Ah, pues eso es un 75. No, es un 76. ¿Por qué lo sé? Por esto. Vale, esto es lo que diferencia un 75 de un 76 a nivel estético, aspecto, a nivel prioridad, o sea, propiedades es distinto. Pero bueno, esto es quizás lo más común porque es lo primero que vais a ver si pasa por vuestro lado, va a ser esa bocacha. Esto significaría que es un 76. Lleva muchos apeos, lo cual hace que cueste identificar muchísimos apeos, cosas puestas por todos lados. Y es lo que hace que a veces cueste diferenciar un 75 de un 76. Yo os recomiendo, bueno, pues que os fijéis en esa bocacha, ¿vale? Lleva, es un cañón bastante más largo, con bocacha, sería un 76, más potente. Y costaría lo mismo sacarlo un 75 que un 76, lo cual yo creo que no tiene mucho sentido, pero bueno, es lo que cuesta, son 600. Así que aquí tenéis un 76. Vamos a pasar a un tanque menor, un tanque ligero, que sería el Stuart, que este es muy fácil de reconocer porque es una cajita pequeña, pone de 22. Y además, pues tiene tracks, no tiene cadenas, no tiene ruedas, como el Recon que hemos visto, el primer Recon que hemos visto. Entonces es más fácil de identificar por eso, porque es pequeño, rápido, tiene, pues no sabría deciros el tamaño de este, no sé si será un 28, no lo sé. Pero bueno, básicamente, para que os hagáis una idea, esta cajita con tracks es un Stuart, ¿vale? Un ligero. Pero pese a ser ligero, no es fácil de reventar. Un reconocimiento con un pepo te lo cargas, este en cambio necesitará dos por el culo. Bueno, pues de aquella manera no tiene mucho sentido, pero bueno, para que lo sepáis. Esto es un Stuart, cuadradito, pequeño. Entonces, recapitulemos. Lo que viene a ser el Recon, sería ese tanque que hemos visto primero, que tiene en ruedas. Luego estaría el ligero, que es el Stuart, que tiene cadenas. Luego estaría el Sherman mediano, que es este, bueno, pues como he visto, que es oscurito, que es un Sherman normal, con una estrella muy grande sin círculo lateral y uno con círculo frontal. Y luego tendríamos en los pesados, pues el 76, que tiene bocacha, y el 75, que es muy parecido al 76, pero sin bocacha. Pero ese no lo vais a ver mucho, porque si algún comandante lo saca, fusiladlo. Para ver rápidamente otros vehículos, y quien no sepa qué vehículo es, esto es un Half-Track, que esto es, bueno, pues un semiblindado en el juego, porque no es un blindado. Tiene ametralladora funcional. Y la diferencia, y por qué suena la radio, es básicamente porque este vehículo se puede conducir, se puede utilizar la ametralladora, pero cuando tú lo apagas, se convierte en un Garrison. Como vemos aquí, podríamos desplegar cada minuto en este vehículo cuando está apagado. Sabemos que es un semi-oruga, por eso se llama semi-oruga, porque lleva rueda y lleva oruga, por eso es un semi-oruga o Half-Track, que significa media cadena. Luego tendríamos otros dos vehículos, uno sería el de la capota, el camión con capota y el camión sin capota. La diferencia es que el camión con capota es de suministros, y si lo ves, ves un camión con capota enemigo, tírate a por él. Y en el americano, no, en el americano no lleva capota este, y este es porque es de transporte de tropas. ¿Por qué el de suministros hay que abatirlo lo más rápido posible? Porque si tú vas en un camión de suministros y pasado el segundo sector, le das al clic derecho, suena esto. Y dirás, ¿eso qué es? Bueno, pues si no lo sabes, básicamente lo que hace es hacer cacotas de cajas, y estas cajas tienen 150 suministros, que es el equivalente a 3 garris o a 3 nodos. Bueno, pues capota, peligroso, suministros, capacidad, 2 hombres, este tropas, también es peligroso, es enemigo, pero lo que hace es transportar tropas. Y luego tenemos un Jeep Willys, que básicamente es como un Ferrari, pero aquí tenían que haberle puesto un charco de aceite porque perdía muchísimo aceite. De hecho, hay un dicho que si el Willys no pierde aceite, es porque no tiene aceite. Pero básicamente estos son los vehículos americanos, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a los vehículos alemanes. En este caso vamos a pasar de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Del más pesado tendríamos el Pantera. ¿Vale? ¿Por qué los pesados alemanes tendríamos el Pantera y el Tiger? Que ahora vamos a ver la diferencia. Pero bueno, básicamente vamos a hablar primero del Pantera. ¿Cómo lo identificamos? Básicamente porque la torreta es así como mar... no es redondita, pero digamos redondita. Luego tiene este panel curvo y bueno, pues estas manchas quizás sean muy determinantes de este panel. Además tiene estas cosas, como veis esta textura extraña, que es un Semerit, que esto, bueno, pues a larga distancia no es fácil de ver, pero bueno, si estamos a media distancia todavía podremos ver el Semerit y bueno, vemos ahí 801, que también nos puede servir de referencia. Y esto es un Pantera, ¿vale? Es un arma que actualmente está un poco chetada, básicamente porque recarga muy rápido y tiene bocacha, pero bueno, todos los tanques alemanes tienen, bueno, pesados y medianos tienen bocacha, así que no es así como, por decirlo, una característica. Pero bueno, yo creo que la manera más fácil es el 801, los paneles laterales y sobre todo el Semerit. Pues bueno, pues esto era una cosa que se ponía para que no saliesen minas magnéticas, que no uso el enemigo, pero que ellos se emparanoyaron y quisieron tener ahí. Bueno, vamos a ver el otro pesado. Bueno, y aquí tendríamos el Tiger, ¿vale? Otro tanque muy bueno, pero se suele sacar el Pantera porque el Pantera recarga, creo que un segundo y medio, casi dos segundos más, aunque creo que eso lo habían cambiado, lo iban a cambiar en esta nueva actualización. Pero bueno, ¿cómo diferenciamos el Pantera del Tiger? Porque el Tiger es más cuadrado, no tiene paneles laterales, como vemos tiene pues un dibujo bastante menos difuso que el Pantera y es muy cuadrado, es una caja de zapatos, ¿de acuerdo? Vemos que el cañón tiene tres tramos, a diferencia del Pantera y básicamente yo creo que la diferencia más clara es que es un cajón, es como una caja, ¿vale? Este sería pesado, ambos pesados alemanes, son muy difíciles de abatir, son muy buenos tanques y esa sería básicamente la diferencia entre un Pantera y un Tiger. Además veis que el plato pues no es curvo como en el Pantera, sino que es más recto, el Pantera es muy curvo y es, bueno, este es un poco más oscuro. Pero podemos confundir este con un Panzer, os voy a dejar la imagen así para que veáis la diferencia ahora con un Panzer IV, que es un mediano, esto es un pesado al igual que el Pantera y vamos a ver el mediano que es un Panzer IV. Bueno, pues esto sería un Panzer IV, como veis tiene quizás una similitud en cuanto a forma general y yo creo que la manera más fácil de distinguirlo es los colores, el Panzer tiene algunas rayas así, color marroncillas, rojizas y el Panzer IV solamente tiene verdes, aparte tiene estas dos ruedas por aquí y como vemos los tracks son diferentes, en el Tiger los tracks se superponen, las ruedas se superponen en los platos, aquí solamente tiene una línea de platos abajo. Esa quizás sería la diferencia porque como vemos, pese a que el Tiger es tres tramos, este realmente es dos tramos, pero bueno, la horquilla aquí puede parecer que es un Tiger. Es mucho más pequeño que el Tiger, el Tiger está un poco inclinado, este es más recto, pero este no deja de ser una caja, además detrás el Tiger tiene las bocachas y este no. Esto es un mediano, ¿vale? Como digo, pues al ser un mediano tendría dos puntitos y poquito más, ¿vale? Vamos a pasar a ver el ligero, los ligeros y el reconocimiento. Bueno, cabe recordar una cosita, los Recon con un tiro te los llevas fuera, los ligeros y medianos con dos tiros te los llevas fuera. Los pesados van a necesitar tres bien encajados por la espalda, ¿vale? Bueno, pues ese es el Tiger, como he dicho antes, tiene pues unas marcas marrones rojizas que el Panzer IV no tiene, aparte, pues bueno, de esas dos bocachas de combustible por detrás. Y aquí tendríamos el ligero, el Lug. La gente dice Lug, otros dicen Lug, bueno, en alemán CH es G, ¿vale? Entonces sería un Lug, pero bueno, para que lo veáis. Es como un mini Tiger, es como un mini Tiger por el colorido y demás, parece como el Baby, pero bueno, la diferencia es un tanque pequeño, al igual que pasaría con el Stuart, es un tanque pequeño que aún así tiene tracks, tiene cadenas. La diferencia es que este tanque no dispara, pum, este hace pa, 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 ¿vale? Tiene de repetición muy rápida, va a necesitar dos pepos por el culo, pero si con el AT le lográis dar por aquí, lo vas a dejar seco como la Mojama, pero no destruido, pero seco con el motor jodidísimo. Bueno, pues yo creo que no hace mucho, no hace falta saber mucho sobre este tanque, es un tanque pequeño, muy pequeño, que dispara repetidamente y que tiene cadenas. Y vamos a pasar a ver el reconocimiento, ¿vale? El equipado, el parecido a ese de ruedas como pista americana, que en el alemán también tiene ruedas. Bueno, y aquí tendríamos el reconocimiento alemán, que sería un Puma. Como vemos, es muy fácil de diferenciar, básicamente porque va a ser el único alemán que vais a ver con ruedas, al margen del Semioruga. Bueno, tiene esta antena así en forma de cono, básicamente porque lo que hace, al igual que el americano, es hacer como unas fotografías de área para saber dónde están los enemigos. Pero bueno, tiene un cañón, es un vehículo muy rápido y como digo, tiene ruedas. Con un pepo os lo vais a quitar, a menos que tengáis la mala suerte de que dé en alguna arista o lo que sea, pero por lo general, desde todos los ángulos, con un solo tiro, os lo vais a afunar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto sería el tanque más bajito de todos los alemanes. Y aquí tendríamos un Half-Track, o sea, ese semi-oruga, que tiene ruedas y orugas alemán. Bueno, pues como escuchamos, funciona como hemos dicho antes, porque funciona como respawn cuando está apagado. Tiene también, al igual que el americano, una ametralladora. Y básicamente su función es transporte y luego reaparición de las tropas. Y bueno, es un poco más cubierto que el americano. Pero bueno, no es ni mucho menos... O sea, esto es un pepo y te lo llevas fuera, ¿vale? Pero bueno, la diferencia es que esto es un semi-oruga porque tienen ruedas y tracks. Y es muy fácil de identificar, ¿de acuerdo? No tiene nada parecido, ni siquiera el puma que tenía así más parecido de bicho palo. Pues nada, este, como vemos, el parecido es lejano. Y bueno, respecto a camiones, aquí tenemos un camión sin capota. Evidentemente con capota, al igual que el americano, es de suministros. Al igual de peligroso, porque te puede montar garris y demás. Y también cuenta, al igual que todas las facciones, con una especie de Jeep. Que en este caso, en el alemán, es un Kubelwagen. Y que bueno, esto sería un Kubelwagen, que es básicamente una caja que se conduce y va muy rápido. Al igual que el americano, si presionásemos el clic derecho. Bueno, aquí no se puede porque hay que pasar la... Aquí no se estortamos un segundo. Todos estos coches, al igual que los Jeeps, los Wheels y demás. Funcionaban a máximo 60, 70 km por hora. Bueno, pues como decía, si presionamos con el botón derecho. De hecho, veremos que al igual que el camión de suministros, hace un sonido y lo que tiran son dos cargas de munición. ¿De acuerdo? Y con esto, pues, habríamos terminado con la facción alemana. Y vamos a pasar a la facción rusa. Bueno, antes que nada, sobre los rusos. Cuesta un pelín más diferenciarlos. Pero es menos complicado en el hecho de que los rusos solo tienen un pesado. O sea, tiene un ligero, un reconocimiento, un mediano y un pesado. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar al pesado que es un ES. Sería este, ¿vale? Es bastante fácil de reconocer, básicamente, porque solo hay un pesado. Y lo veremos por esta inscripción. Perdona, es que tiro unos catiusas porque me aburrí esperando a que llegasen suministros de combustible para sacar el tanque. Bueno, como digo, ¿en qué hay que centrarse para diferenciar lo del resto? Para empezar, tiene la torreta muy redondeada, pero tiene esta inscripción, ¿vale? Que significa IS, supongo. En el otro lado tiene una estrellita roja. Y hay que estar muy atentos de los depósitos. Que tiene cuatro depósitos de combustible y una semirampa en la trasera. Pero yo creo que lo más determinante es esto y un cañón bastante largo, ¿vale? Como digo, es bastante más difícil de diferenciar los tanques rusos. Pero bueno, básicamente porque todos tienen el mismo color, pero la forma es diferente. Y yo creo que la forma en la que más debemos de fijarnos son los depósitos traseros. Y la inscripción en un lateral, que una es una pequeña estrella y otra es esto. Que no sé lo que significa porque es cirílico. No tengo ni idea de cirílico. Creo que lo que parece un 6 es un 1 y esto y ese. Pero no tengo ni idea, ¿vale? Ha sido algo que he sacado ni puta idea. Ahora vamos a ver un T3476, que sería el mediano. Y ahí lo tenemos. Como vemos, pues hay una diferencia. Básicamente es más cuadradito. No tiene depósitos laterales. Tiene estas cajas, pero no tiene esos cuatro depósitos laterales. Y tiene inscripciones en ambos lados. Que son pequeñitos, es bastante más cuadrado. Como digo, como veis la forma es parecida. Tiene una parte trasera muy alargada y la torre está muy para adelante. Este cañón es más cortito. Pero lo que es la forma general sí que se podría confundir un IS con un T3476. Bueno, pues básicamente para que sepáis la diferencia es esa. No lleva... Esto es más pequeño. No lleva los depósitos, los cuatro depósitos laterales. Tiene inscripciones en ambos lados. Y es, pues como digo, más chaparrillo. Vamos, la única diferencia que yo encuentro a la hora de diferenciarlos es el tamaño. Y pues esto, ¿vale? Esto sería un mediano. Y este sería el ligero. Al igual que todos los ligeros de todas las facciones, es más chaparrillo. Muy pequeño en comparación, por ejemplo, con el T34. Vemos que es mucho más pequeño. Y bueno, pues se parece bastante a un look, la verdad. Pero bueno, tiene cirílico aquí. Y básicamente es muy, muy pequeñito. Yo creo que la única diferencia que lo hace diferente al uno al otro es precisamente el tamaño. Que es muy pequeño y muy rápido. Es cierto que quizás, bueno, pues por la cantidad de partidas en comparación a alemanes y americanos que se juegan. Pues es más difícil de diferenciar los tanques. Aparte que no ayuda que sean del mismo color y las mismas formas de diferente tamaño. Pero bueno, si es pequeño y rápido, pues es un ligero... Es un T70, ¿vale? Y vamos a hablar... Bueno, los camiones. Básicamente, el que no lleva nada en la parte trasera es de transporte. Y el que lleva en la parte trasera, pues es suministros. Quiero asegurarme de una cosa. Antes de poder enseñaros el Shimeruga y eso quiero censurarme de una cosa. Porque antiguamente las cajas desaparecían de los interiores de los camiones. Y creo que eso lo cambiaron. Y quiero ver si al tirar dos cajas, desaparecen las cajas del camión de la parte trasera. Tiro una caja, tiro dos cajas, apagamos motor... O bueno, nos bajamos directamente. Vale, aunque tiremos las cajas, las cajas permanecen ahí. Así que esa es la diferencia entre un camión de suministros y un camión de tropa en... Bueno, pues en la facción del ejército rojo. ¡Hazme respawn! Pues ahí viene. Bueno, vamos a ver el Shimeruga y el Ligero. O sea, el reconocimiento, perdón. Vamos a ver el Shimeruga y el reconocimiento. Y el Jeep que os vais a llevar, pues bueno, una decepción. Bueno, pues aquí tendríamos el reconocimiento ruso. La diferencia, solamente tiene ruedas. Y es prácticamente un coche con una torreta. Esto sonará porque parece... Esto... No sé si esto es exactamente... Esto es un V-10, si mal no recuerdo el nombre. Sí, es un V-10. Bueno, pues básicamente no deja de ser al igual que el Puma o puede ser el Galgo. Bueno, pues... Esto, ¿vale? Os lo dejo aquí para que lo veáis un poco. Es más feo que pegarle a un abuelo con una chancla moja. Pero esto es lo que tienen. Y esto es lo que nosotros conoceríamos por reconocimiento en la parte rusa. Yo creo que es fácil de diferenciar y que no se parece al resto. Vamos a ver el Shimeruga. Y aquí tenemos el Shimeruga ruso. Como veremos, tiene un gran parecido con el americano. Básicamente, porque es el americano. Literalmente. Entonces, bueno, pues no hay mucha diferencia con esto. Si veis un Shimeruga, que es mitad, como digo, moruga, mitad rueda. Pues es un Shimeruga. En este caso, con una estrella roja, es un Shimeruga ruso. Y por último, vamos a ver el Jeep, que es un Gaz ruso. Que básicamente, para que ahora lo veréis, se parece mucho al americano. Bueno, pues aquí teníamos el Gaz, que es una copia del Wills. Y básicamente, bueno, la diferencia es que todo ha partido. Aquí teníamos el sistema de limpia para brisas. Pero bueno, básicamente es igual, ¿vale? Alcanza la misma velocidad, los 60. Y bueno, pues eso es lo que hay, señores. Vamos a pasar a la facción inglesa. Aunque realmente esto no va a tener mucho sentido, porque los ingleses van a sufrir un reworking, que es el siguiente vídeo que voy a subir sobre los cambios que van a ver y que están ahora mismo actualizados, están probando con el PTE. Pero bueno, vamos a verlos así por encima, porque habrán cosas que no cambiarán. Bueno, en el caso de los ingleses, al igual que los rusos, tienen tres tanques, solo un pesado. Y vamos a ver, bueno, pues vamos a sacar primero el Firefly, que supone que es el pesado. Que como podréis haber visto, es un Sherman Firefly. La diferencia, a ver, si jugaseis con los americanos teniendo un Firefly, cosa que puede ser que en un futuro llegue, básicamente la diferencia sería esto, ¿vale? Esta plancha. Y bueno, pues es una bocacha diferente, no lleva antena de esas así hacia atrás. Y bueno, pues es un poquito diferente, ¿de acuerdo? Pero bueno, en caso de ser alemanes y luchar contra los ingleses, aparte de la cantidad de pegatinas que tiene el tanque, básicamente la diferencia sería que si ves un tanque americano es inglés, ¿vale? Vamos a pasar a ver el Cromwell, que lo tenemos aquí al lado. Bueno, pues es literalmente una caja de zapatos remachada. Vemos ahí los remaches, es que hace una iluminación de mierda en este mapa flipante. No sé si lo veréis, voy a subir el brillo, quizás así un poco mejor, pero bueno, como veis hay ahí unos remaches. Esto sería el Cromwell, una barca con remaches. Cuando salga el Churchill, sí habría que ver la diferencia, porque el Churchill es muy por el estilo, será mucho más grande, es una barcaza que lo flipas. También tiene estos cubridores de los tracks y será parecido seguramente, pero bueno, básicamente esto es un Cromwell, que sería el mediano, ¿vale? Pesado, mediano. A ver, os voy a enseñar los camiones mientras, porque están aquí los dos juntos y aprovechamos, pero básicamente lo mismo. Sin capota tropas, con capota suministros. Suministros, peligrosos ambos, pero si veis uno de suministros, posiblemente voy a estar haciendo la rula. Bueno, aquí tenemos el Tetrax, muy parecido, bueno, pues al T-70, al Stuart, al Lug, pues pequeñito, caja de zapatos muy pequeñito. Y que bueno, este tiene aquí un depósito. Yo es que creo que entre los ingleses es muy fácil diferenciarlos. El Tetrax es este, el Cromwell es una barcaza que tiene remaches, y el pesado es un Farfly Sherman, bueno, pues que es el único tanque americano actualmente que tiene los ingleses disponibles en el juego. Vamos a ver el resto de vehículos. Estos dos sí que pueden ser más parecidos. El Daimler, que sería este, que puede ser que lo confundiésemos en un momento dado con un Tetrax, pero no, vamos. Este tiene rugas y este, como es costumbre, tiene ruedas. Pero bueno, es pequeñillo, parecido a ese, pero bueno, la diferencia entre los dos es que uno tiene ruedas y el otro tiene cadenas. No me sale nunca el nombre, me estoy olvidando el español. Semeruga inglés, sorpresa, es el americano y el ruso, ¿vale? Ah, los Paracas, los ruedas débiles. Bueno, básicamente eso es, ¿vale? No hay tampoco mucho misterio en cuanto al Semeruga, es igual que el americano, así que no sé ni siquiera para qué me he gastado los dineros en sacarlo. Bueno, esto es un server ruso, así que me da igual. Y como era de esperar, bueno, pues también tienen un Willis, que es un poquillo diferente, pero bueno, es el americano. Pero bueno, pues en este caso lleva los cristales bajados y la velocidad y todo es lo mismo, a los 60 por hora. Y bueno, no hay mucho misterio. Bueno, pues este ha sido el vídeo de... Voy a apagar este motor. Por cierto, esto está reventado por todos lados. Chicos, esto está reventado, ¿eh? Madre mía, cuantísima mierda hay aquí. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido sobre los tanques. Voy a haceros un pequeño examen. Voy a poner unas imágenes y vamos a ver qué tanques son, si sabéis diferenciarlos. Hay alguno incluso... Voy a coger alguna foto antigua de los tanques para ver si habéis cogido la forma y así. Pues vosotros mismos pondréis en comentarios los tanques que habéis fallado o habéis acertado. Bueno, vamos a hacerlo de manera cutre con el Illustrator. Aquí tenemos este tanque. Vemos que tiene Cimerit y vemos que tiene el 801 y un panel lateral. Te doy 5 segundos para pensar qué tanque es porque si no lo sabes en 5 segundos no sabes qué tanque es. Bueno, pues 3, 2, 1... Es un Pantera. Pequeñito, como una caja, rápido y con cadenas. 5, 4, 3, 2, 1... Es un Stuart. Vale, pensamos, tiene una inscripción, tiene depósitos en un lateral, tiene cajones detrás. ¿Qué tanque puede ser? 3, 2, 1... Un T-3476. ¿Lo habías acertado? ¿O te habías confundido y te creías que era un IS? Vale, vemos que tiene ruedas, lo cual significa que es un reconocimiento de cualquier facción porque todos los reconocimientos de todas las facciones tienen ruedas y vemos que tiene estrellas del ejército... 3, 2, 1... 1, americano. Así que se trata de un reconocimiento americano M8 Greyhound. Lo voy a dejar así, sin pintar, antiguo, a ver si sabéis diferenciar. Bueno, para empezar, ese 413 en un lado, esa tercera sección que no es una sección y, bueno, pues, este riel de cadenas bajas y no superpuestas. 3, 2, 1... Se trata de un Panzer IV. Bueno, vemos que este tanque tiene apeos, es clarito, no se le ve estrellar los laterales y tiene pinta de ser pesado. Así que te doy 3 segundos. 3, 2, 1... Pues es un Jumbo 75. Es un 75 pesado. ¿Por qué? Muchos seguramente habréis dicho Pues este no era un 76, ¿no, señores? Porque si os fijáis, la bocacha no tiene bocacha. Pero bueno, si lo has acertado en un 75, un premio para ti. Y bueno, hasta aquí este vídeo para diferenciarlo. Recordad, ruedas, solo reconocimiento. Si son pequeños y rápidos, con cadenas, son ligeros. Si son, bueno, pues ya cada uno en mediano sería diferente. Pero bueno, para que os hagáis una idea, en los americanos hay dos pesados, el 76 y el 75. La diferencia básicamente es la bocacha. Y los apeos, para diferenciar el 75 del Sermas 75 normal, mediano, sería básicamente el color. Y además que el normal, el Sermas normal, tiene unas estrellas en los laterales. La cajita pequeña con ruedas, como digo, sería el Stuart. Y luego tendríamos, pues, ese reconocimiento con ruedas, que sería el Greyhound. Por la parte alemana, la diferencia entre el Tiger y el Pantera, básicamente, aparte del colorido, y que el Pantera tiene el plato de la torreta curvo, es básicamente que veremos que tiene unos paneles de protección en los laterales. Mientras que el Tiger no. El Tiger no tiene paneles laterales de protección, sino que lo tiene oblicuos y no tapan parte de los tracks. Aparte que es una caja de zapatos muy cuadrada. Eso hace que a veces confundáis el Panzer IV con el Tiger. Pero bueno, la diferencia, como digo, es que actualmente la pintura del Panzer IV no tiene ninguna línea rojiza marrón. Y el Panzer IV es básicamente boscoso. Esa principalmente, aparte de que no es tan grande y no es tan cajón, sino que el Panzer IV tiene más oblicuos y no tiene las tuberas detrás, es una buena forma de distinguirlos. Luego, el Luft veremos que es el ligero de los alemanes que dispara muy seguidamente y es pequeño, rápido y tiene tracks. Mientras que el reconocimiento alemán, que sería un Puma, pues tiene ruedas. En el caso soviético, recordamos, el IS tiene ese 6, que parece que pone 626 en un lateral, un cañón muy largo y la torreta redondeada. Mientras que el mediano, el T-34, es más chato. No tiene 4 depósitos, sino 2 depósitos traseros. Y bueno, tiene inscripciones en ambos lados. Puede ser que estos os sean más difíciles de diferenciar. Pero bueno, sobre todo yo creo que es que tiene en los dos lados inscripciones pequeñitas y no ese IS-1 puesto en un lateral. Vale, luego tendríamos el ligero, que sería un T-70. Ya hemos visto que es mucho más pequeño, al igual que el Stuart o el Lug. Y luego ya tendríamos el de reconocimiento, que sería un B-10, que es un coche con un cañón. En el lado inglés, recordaros que el pesado, que sería un Farflame, es el único tanque americano. Lo veréis porque es igual que el 76. Luego tendríamos el Crowbell, que es esa caja, esa barcaza llena de remaches. Luego tendríamos el T-Tratch, que es ese ligero, que es pues cajita, muy parecido al Stuart. Y luego el reconocimiento inglés, que es muy parecido al T-Tratch. Ojo con ese, el Dammel, pero es muy parecido al T-Tratch y puede ser que lo confundáis. Si no veis que el de reconocimiento tiene ruedas y el T-Tratch tiene, bueno, pues cadenas. Y esto básicamente es un resumen, es la manera en la que yo lo distingo y espero que te haya servido para diferenciarlo. Muchísimas gracias chicos y nos vemos en el siguiente videotutorial o como diantres sea esto. Un abrazo y recuerda que puedes darle like, seguir, yo que sé, dárselo a tu primo para que lo vea. Un abrazo y nos vemos.